Yo creo que es una moción absolutamente improcedente y necesaria y me atrevería a pedirle al señor Sánchez que la retirara. Italianizar España sería un error y estamos viendo lo que está pasando en Italia. Y estamos viendo lo que está pasando en Italia con la prima de riesgo, con las inversiones, con la situación política. Generar inestabilidad política puede ser que le vaya bien a algunos, pero le va muy mal a los españoles. Y eso al final se acaba pagando en términos de empleo. Y por lo tanto yo lo que le sugiero a algunos es que frenen en sus ansias especulativas y sobre todo a otros. Que por favor no repartan carnes de patriotas. Uno no es más patriota por disolver o contribuir a disolver un parlamento. Me parece que es justamente por todo lo contrario. El hecho de generar inestabilidad política en unos momentos como estos, lo único que hace es convertir a España en el objetivo de los especuladores financieros. El viernes, tras la presentación de la moción de censura por parte del señor Sánchez, lo que se produjo fue que las empresas españolas perdieron en bolsa 10.000 millones de euros. Que la prima se ha disparado un 17%, lo que implica que tengamos que pagar los españoles 3.500 millones de euros más para servicio a la deuda. Y si se dedican 3.500 millones más para pagar el servicio de la deuda, los intereses de la deuda, eso quiere decir que habrá 3.500 millones menos para hacer prestaciones sociales, para atender nuestra sanidad, para atender nuestra educación. España no necesita inestabilidad, España no necesita ni mociones ni elecciones y lo que necesita España y los españoles es que se apliquen los presupuestos que hemos aprobado en la Cámara la semana pasada. Si se disolvieran las cámaras, pues nos encontraríamos ante una situación de bloqueo de estos presupuestos. A los mayores no se les subirían las pensiones, no habría equiparación salarial, no habría tampoco unos funcionarios que van a mejorar sus prestaciones, no habría crecimiento de becas para los jóvenes, no se podría financiar la ley de autónomos, ni tampoco mejorar la situación del acceso al alquiler de los jóvenes. Es decir, todo lo que hemos estado debatiendo durante estos días, precisamente, decaería. Ya le ha dicho Ciudadanos que no la va a apoyar, el PP evidentemente no la va a apoyar, no sé qué harán el resto de formaciones políticas, no veo que tenga mucho ambiente, salvo Podemos, que al parecer ahora ha cambiado de criterio, ya está dispuesto a que Sánchez sea presidente de gobierno. Yo me alegro mucho de que el señor Iglesias, después de haber superado ese referéndum que ha hecho en torno a su chalet, pues decida ahora apoyar al Partido Socialista. Me parece bien, como cambio de opinión, no entro en lo que haga cada uno, ni en la estrategia de cada uno, pero bueno, me parece, insisto, en que estamos ante un verdadero despropósito. Y esta es la gran pregunta, ¿va a hacer esas concesiones? Y si no va a hacer esas concesiones, ¿para qué ha convocado una moción de censura y dice que va a pedirle el apoyo a todos, incluidos los de Bildu? ¿Para qué lo dice?